El nombrado señor de los... Pues miro, mijo. Serán peras o manzanas, eso lo voy a averiguar cuando la tenga enfrente la morrita. ¿Sabes qué? No la recuerdo muy bien. Me acuerdo que la vi una vez en los ranchos de su papá en Durango. Ya sabes, una de esas fiestas donde hay un ching... de gente. Creo que estaba yéndose a estudiar al extranjero. O sea, el gabacho, ya sabes que todo el mundo se va para allá. ¿Y a poco le gustó nomás escuchar la voz, papá, o qué? A las mujeres se las conoce por la voz o por el caminar, ya sabes. No es una buena foto, pero se le ve que tiene buenas carnes, que trae buenos zapatitos, así que si viene triste, pues aquí la vamos a consolar. La voy a consolar, ¿eh, palé? Salud, hombre. Ay, güey, ya se me acabó.